Primer booktap, así que bienvenidos Básico en el cual nos hacen preguntas conforme a literatura Así que vamos a iniciar con la primera pregunta La primera pregunta dice Autor del que más has leído El autor del que más has leído es de C.S. Lewis Porque he leído toda la saga de las crónicas de Narnia Que inicia con el sobrino del mago El león, la bruja del ropero El príncipe Caspian Y así sucesivamente hasta llegar a los 7 libros de las crónicas de Narnia Así que ese es el autor del que más he leído Y he disfrutado, realmente es una de las sagas que yo le he disfrutado Creo que es la primera saga que yo he leído Y que me ha encantado Así que se las recomiendo para que la puedan leer La mejor biología que has leído La mejor biología que he leído Es una biología que se conforma de dos libros Como la palabra lo dice Y ha sido la biología de Marilu de World Cross Esa biología nos cuenta la historia de una chica que se entromete en unos juegos de internet Todo eso Entonces es una biología muy bonita Aquí les voy a dejar para que ustedes la puedan ver Entonces va la historia de una chica De que llega a Tokio Y entra a unos juegos Y todo eso Se da un romance Y es una biología muy interesante Libro que estás leyendo actualmente El libro que estoy leyendo actualmente Es Cómo librarte de un lugar de trabajo tóxico Nos habla de un lugar De cómo podernos librar de ese lugar de trabajo Donde nos oprimen Donde nos maltratan Entonces de eso va el libro De hecho ahorita voy como por la página 30 Espero terminarlo lo más pronto posible De vida con la que sueles acompañar tus libros Por lo general me gusta mucho el café Soy muy fan del café Me encanta el café Entonces siempre que estoy leyendo Por lo general tengo una taza de café Así que es muy interesante Siento que es algo que me encanta hacerlo ¿Los libros electrónicos o físicos? Me gustan mucho lo que son los libros físicos Porque siento esa conexión con el libro Me gusta sentir el olor de las páginas Pero también soy muy fan de los libros PDF Porque es como una oportunidad de poder leer De aprovechar la tecnología Cuando vamos muchas veces no podemos llevar un libro Pero sí llevamos nuestro teléfono Y nuestro teléfono ahí podemos aprovechar Mientras hay un tiempo libre para poder leer Libro del que te alegras haberle dado Una oportunidad de leerlo Uno de los libros de que me alegra mucho De que me haya tomado el tiempo de poderlo leer Ha sido invisible Porque yo al principio no tenía Digamos como mucho interés de poder leer invisible Pero con el tiempo cuando lo fui leyendo Cuando lo fui analizando Lo fui devorando cada día Me fui dando cuenta de que era un libro muy bonito Muy interesante Y terminó siendo uno de los libros que más me ha encantado Uno de los libros que más he compartido Uno de los libros que yo he estado subiendo muchas imágenes A mi página de Facebook Porque me gusta lo que dice Es un libro muy bonito Y se los recomiendo Lea Invisible de Lloyd Moreno Porque es muy, muy, muy bonito Así que momento importante como lector Creo que uno de los momentos más importantes Fue cuando me decidí Por hacer videos sobre libros Porque es como poder compartir Lo que yo aprendo Lo que yo extraigo de cada uno de los libros Y lo puedo compartir con cada uno de ustedes Entonces yo siento que ese es uno de los momentos Muy, muy importantes Y que me encanta poder hacerlo Porque me encanta leer Entonces ya es como que mi sueño Es como ir a las ferias de libros Compartir con muchas personas esta pasión Que a muchos les llame la atención leer Porque es un mundo precioso Es un mundo que descubrimos cosas Que no tenemos ni idea que existen Entonces ese es uno de los momentos más Poder transmitirles a través de una cámara A ustedes el deseo La pasión por la lectura De que ustedes quieran leer Así que ese es uno de mis momentos más importantes Libro recién terminado El libro recién terminado es El Susurro de las Mareas Ese libro nos trata la historia De un personaje que fue desterrado de su poder Como parte de la alta sociedad Y entonces él lucha por volver a obtener Digamos como el favor del pueblo Y es un libro muy bonito No les quiero hablar mucho de ese libro Porque es un libro del que yo les quiero hacer una reseña Porque es un libro muy importante Y si ya vas hasta este punto de nuestro video Te invito a que te suscribas Y que le des like Y también ve por un café Y compartamos juntos un café En este momento Dale like y comparte Libro más largo que has leído El libro más largo que he leído Ha sido uno de Caballo de Troya De JJ Benítez Tenía 787 páginas Y fue un libro que Sinceramente estuve muchas veces a punto De poderlo dejar Pero logré leer la primera parte O sea el primer libro De esa saga de libros Entonces ese ha sido uno de los libros Más largos que he leído Porque ha sido como que Hasta yo me preguntaba ¿Y lo voy a terminar? ¿Será que lo voy a leer? Y cada día que avanzaba Veía que nunca llegaba a la página 700 Porque tenía ese deseo de terminarlo Pero no Pero ese ha sido uno de los libros Más largos que he leído hasta ahora Un libro que has leído muchas veces El libro que más veces he leído Ha sido el libro de El monje que vendió su Ferrari De Robin Charman Ese ha sido el libro que lo he leído Aproximadamente 5 o 6 veces En todo el tiempo que leo Que llevo leyendo Así que ese ha sido el libro Que lo he repetido muchas veces Y de hecho ni lo tengo en físico Para lo más irónico No lo tengo en físico Sino que solo lo tengo en PDF Pero si lo he leído varias veces Este es un lugar perfecto para leer En sí, en esta pregunta No tengo un lugar específico donde leer Porque leo de camino a la universidad Más que todo en el bus La mayoría de libros que he leído Los he leído de camino a la universidad Porque un tráfico que se hace Que de varias horas Hasta hora y media O dos horas Y ahí he aprovechado a leer La mayoría de libros Los he leído en el bus Pero si me gusta mucho En mi cuarto Poner música especial para leer Pero en sí No tengo un lugar específico Cita que te inspira De un libro Una de las citas Que más me gusta Está en el libro Del monje que vendió su fe Y porque Es una cita que dice De la siguiente manera No es lo que consigas Sacar de los libros Lo que te cambiará Sino lo que los libros Saquen de ti Es lo que te hará mejor Este ha sido el video De esta semana Espero de que Lo compartas Que le des like Y que lo disfrutes Si ustedes ven Estamos en mi Nuevo cuarto Bueno Estoy remodelando el cuarto Para poderlo tener Y ahí están Mis preciosos Y amados libros Así que Hasta la próxima ¡Gracias, man!